Impresionante, la verdad. Esto para Vendimia Solidaria es fantástico. Y más certificación que esta, que las ha entregado en persona el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, no puede haber. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a pedir que la firme él también. Para que el que se lleve la camiseta de Messi, se la lleve realmente sabiendo que es auténtica. Porque va a tener la firma de Messi, y del otro lado, la firma de Chiquitapia. ¿Qué te parece la idea? Me parece genial, y me parece genial el compromiso enorme. Porque arrancamos con estas dos que están acá, que las podemos tocar, ver con las dos estrellas que ya están firmadas. Pero él las otras las comprometió, dijo, van a ser con tres estrellas, las hago firmar y se las hago llegar. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Te hago responsable de que Tapia la firme. Yo ya me hice responsable de que Messi la firme. Así que, hablás con Chiqui y le pedí que le ponga el gancho. Llevar una lapicera. Me quedo con 9 millones de pesos en la mano. Tengo que hacer que el presidente de la AFA también ponga la firma acá. Y ustedes saben, yo tenía una misión. Tenía que venir, buscar a Chiquitapia, y pedirle que las dos camisetas que tenemos acá sean firmadas también por él. Va a acceder, lo invadí, pero va a acceder. Bueno, estas son dos de las camisetas que se han vendido ya y cuya recaudación va a formar parte de la recaudación de Vendimia Solidaria de este año. Acá tengo el figurón para que la camiseta, esta y esta que tengo en mano, las dos camisetas que ya tienen dueño, sean firmadas por el presidente de la AFA. Mi misión se está cumpliendo. Me lo encargaron. Y acá estamos obteniendo la firma de Chiquitapia en estas camisetas. Sus dueños se las llevan con las firmas de los jugadores y también, como les decía, del presidente de la AFA. Dicho esto, Charlo, dos segunditos más con usted. Bueno, seis camisetas ya se han sumado a la recaudación porque fueron vendidas inmediatamente. Es un montón, se lo agradecemos. Bueno, gracias. La verdad que es un orgullo que hayamos podido colaborar con seis remeras. Vamos a colaborar con dos más, van a ser ocho. ¿Ocho? Van a ser ocho remeras. Hay dos más a disposición. Y todo lo que sea solidario y que podamos ayudar a la gente que realmente necesita la educación del fútbol argentino siempre lo hace. Por eso, muy contento de poder aportar de nuestro lado con las camisetas firmadas para que puedan generar recursos y seguir ayudando a la gente que lo necesita.